A modo de conclusión, recordar que el tema de la jornada que nos enmarca era prevención y mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno del espectro del autismo. Hoy hemos dado un paso importante en el conocimiento sobre cómo el autismo se manifiesta y influye en la fase adulta de la vida. Indudablemente el autismo provoca dificultades en muchos aspectos de la vida cotidiana de las personas y por eso es muy importante lo que podamos aprender de la experiencia de los ponentes que nos han acompañado hoy, que creo que son de relumbrón todos ellos y que han compartido con todos los que estamos hoy aquí y con los que estarán delante de sus ordenadores en el futuro, muchas experiencias, muchas observaciones, muchos descubrimientos y las buenas prácticas que nos han traído tres entidades de la Federación. Yo creo que esa oportunidad de aprender es la primera conclusión que hay que poner en valor. Hoy hemos aprendido algo y eso me hace repetir un concepto que le estamos siempre con la misma canción a la Administración, a la Comunidad de Madrid, a las distintas consejerías. Somos los depositarios del conocimiento, los que estamos aquí, me atrevo a decirlo, Amitea, las entidades de Autismo Madrid y aquellas que estén también sin federar, por supuesto, todos aquellos que estáis hoy aquí, profesionales, familiares, amigos, socios de entidades, tenéis el conocimiento. No, el conocimiento no está, en los libros no se escriben solos, los libros los escriben gente como vosotros, ¿no? Entonces es muy importante que todos los expertos que estamos aquí trabajando, que estáis aquí trabajando, perdón, seamos referencia de lo que podemos hacer para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo, adultas. Y como se ha dicho aquí esta mañana, como ha dicho Domingo, las personas adultas con autismo son los adultos de hoy y son los niños de hoy. Muchos de vuestros hijos, aquí sé que hay muchas familias que hoy son niños, tienen unos problemas por ser niños, mañana los tendrán porque serán adultos. Y seguramente algunos de los servicios que estos futuros adultos recibirán van a estar modulados por los aprendizajes de jornadas como la de hoy, por la lucha de investigación que está llevando Amitea, las entidades sociales, los gabinetes de psicólogos, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Porque el envejecimiento de la población con TEA es un fenómeno apasionante, yo creo, porque es casi un territorio virgen, como decía también Domingo cuando ha enmarcado la jornada esta mañana, ¿no? Estamos aprendiendo todavía, no sabemos qué va a pasar con la ancianidad y el autismo, porque como hemos visto, el tal Donald este de 78 años, pues parece que está hecho un chaval, pero evidentemente habrá otras personas con autismo que están envejeciendo que necesitaremos saber cómo les va a afectar el crecimiento y la prolongación de su vida. Hemos aprendido también con Mara, con la doctora Parellada, que el autismo se rodea de otros trastornos, tanto psiquiátricos como comorbilidades de otras enfermedades y que deberemos de estar muy atentos a cómo van apareciendo estas enfermedades en las personas adultas para llegar antes que la enfermedad. Si sabemos que muchas personas con autismo están teniendo, me acuerdo de algunos cuantos, muchas hernias de espalda, a ver, pues habrá que empezar a trabajar desde niños, habrá que ponerles a hacer deporte o higiene postural o otro tipo de prevenciones para evitar las operaciones en la mesa del quirófano cuando tengan 30 años. Entonces, aprendamos de la comorbilidad y de cómo prevenirlas, como decía la doctora Parellada, es importante. Yo creo que hemos tenido muchos contenidos teóricos y también hemos tenido la otra cara de la moneda, que han sido las experiencias prácticas que nos han compartido Cepri, que nos ha compartido Nuevo Horizonte y que nos ha compartido Antares con su programa de ocio y que hemos escuchado cosas de vanguardia. Creo que tenemos que también liberarnos de ese complejo de, jo, es que en España no damos una. Pues no, en autismo la verdad es que damos bastante y como comentaban también manuales que se descargan muchísimo y referencia que estamos obteniendo del extranjero. Estas experiencias que nos han contado Antares, Cepri y Nuevo Horizonte, pues vamos a intentarles dar más espacio porque se ha quedado muy cortito. Entonces, yo creo que podemos trabajar en futuros eventos donde nos centremos más en estas experiencias que arrojan luz en un terreno muy poco explorado, pero que prometen muchos descubrimientos en el futuro. Y por último, lo que acabamos de recibir por parte de la doctora Moreno, la clasificación del autismo puede conllevar muchos cambios en la investigación. A mí lo de compañías aseguradoras me pone la piel de gallina porque me la pone. O sea, pensar que alguien puede aprovechar un cambio en una clasificación para supuestamente intentar reducir los recursos que un seguro presta a un asegurado, pues bueno, vamos a estar ahí vigilando de que este cambio del DSM no produzca que en una época de crisis unas compañías aseguradoras intenten disminuir los recursos o que, como decía también la doctora Moreno, no confundamos un diagnóstico con un recurso. Y me estoy acordando de temas como dependencia y demás, donde a veces sí que los técnicos confundimos a veces cuando lo que necesitamos son apoyos. Las personas que necesitamos son apoyos, tengan lo que tengan, tengan la variedad que tengan, le llamemos A, B o C y creo que por eso es muy importante la luz que ha arrojado Carmen Moreno, que ahora que es la segunda vez que la oigo ya la entiendo del todo, con lo cual los animo a volverla a ver cuando la tengamos colgada porque de verdad que yo oigo muchas veces y Laura, que es la responsable del Servicio de Información y Asesoramiento sobre Autismo en la Federación, estamos siempre con, ojo, es que el DSM, el de para arriba, pero luego nadie nos decía, ¿por qué? No, es que desaparece el asperje, pero ¿cómo que hacen? ¿Se los llevan a otro planeta o cómo va? Pues no, no desaparecen. Están clasificados, tal, de otra manera, como bien ha explicado la doctora y ya está, y van a seguir necesitando nuestro apoyo y los recursos de la Administración Pública. No me enrollo más, gracias por tanto a todos los que habéis hecho posible este evento, especialmente la Consejería de Sanidad, la Dirección General de Atención al Paciente, a MITEA, sabéis que estamos con vosotros, a las entidades Autismo Madrid, que sois Autismo Madrid, evidentemente, voluntarios, profesionales que habéis colaborado y que hacéis que cada día este camino que estamos avanzando en pro de las personas con autismo sea más transitable y más luminoso. Así que muchas gracias y nos vemos en siguientes eventos. Gracias. 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 Gracias.